Mis trolones también entran un poco porque estoy cazando a los ídolos erráticos en nuestro trolón y en nuestra unidad de distancia, mientras que nuestro caballería por el Franco de Derecho también entra ahí, se devora, a los niños fuertes, también también el daño que le han hecho a las carretas en un momento. Estoy todo en mi guatía del templo, hacían puré a sus Norgalets. Los sapos de la plaga fue la unidad que más le apunté así porque en mi opinión era la unidad más fuerte que tenían y murieron instantáneos. Y es una cosa como la unidad de Norgal es para él a la melee. Fue rarísimo que yo dejara que se ocupara la melee del asunto, pero bueno. Lo mismo hicimos por el Franco de Derecho, esperé que la caballería enemiga viniera por nosotros. Os digo, que nuestro guatía del templo nos alcanzaran para que entonces la caballería entrara ahí. Y al final terminó mucho mejor porque... Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando el Warhammer 3 con la campaña de Hexolt. Bueno, no, la facción de Hexolt. Con Mazda Mundi, señor de la facción de Hexolt. Predicador del Gran Plan. O visualizador, o hechicero que ve, que intenta desemarañar el Gran Plan. Sí, siempre me pierdo un poco en el lore. Pero bueno, mis niños. Hoy estamos en el capítulo número 29. Y antes de empezar el capítulo número 29, me gustaría ir diciendo, ustedes saben, normalmente antes yo... O sea, para aquellos que son nuevos, explicarlo. Y para aquellos que ya son viejos, ya lo sabrán. Pero obviamente hay que incluirle los nuevecitos, ¿no? Así seguiremos creciendo y podremos crear nuestro ejército y nuestro imperio para dominar el mundo. Sí, hay que tener cuidado no más en que algunos otros dominadores del mundo me oigan. Entonces tendremos enemigos antes de tiempo. Pero bueno, estamos en el capítulo número 29. Y yo normalmente antes llevaba... O sea, intentaba como que en el capítulo 15 ir decidiendo si seguir la serie o terminarla en el capítulo 15. Y entonces, bueno, ahora lo hago más o menos llegando al 30. Estamos en el capítulo número 29. Me gustaría ir sabiendo si ustedes quieren seguir viendo esta serie. O sea, si ir así unos capítulos más. O la paro ya y empiezo con una nueva. Vamos a ponerlo así. Simplemente yo... Lo dejo a decisión de ustedes mayormente porque a mí me gusta. O sea, me está gustando esta serie. Está bien. Todavía hay mucho que hacer. O sea, hay muchos enemigos a los cuales derrotar el endgame. Todavía no le hemos eliminado ni una sola facción del endgame. Están bastante fuertes algunas. Como hablando de Gringor y... Y el hacha de rota no sé qué tan fuerte esté. Pero como está tan lejos de mí, ya que no lo alcanzo. Es difícil. Y para que ustedes me vayan dejando en los comentarios si quieren seguir viendo esta serie. O si no. Más nada que eso. Las que la estén disfrutando supongo que dirán que sí. Las que no... Si no me dejan muchos comentarios o no me dicen nada al respecto. Simplemente supongo que seguiré a la serie 30. Que es lo normal para mí. Y tal vez suba dos o tres capítulos más. O sea, supongo que más tarde. Tal vez 35 habremos terminado la serie. Yo no sé si seguimos a 35. Supongo que nos quedaremos por el 33, 34. Tal vez menos. Tal vez más. Pero para ir diciéndoles que deciden si quieren seguir viendo unos capítulos más. En el caso de que sí. O sea, que hayan muchas personas diciéndome que sí quieren seguir viendo la serie. Entonces yo... La subiría hasta el 40pia. Como he hecho otras veces. Supongo que sí. Normalmente en el 30 entiendo un paso a parar igual a igual. Pero... O sea, hay muchos comentarios a veces. Pero la mayoría son como siempre. Como que... Si quieres... Sigue subiéndolo. Si no... Pasamos a otra facción. Y no es que me molesten con esos comentarios. Normal, está bien. Pero me gustaría oír lo que piensáis. Vaya. Para entenderlo. Saberlo. Y poder hacer algo con ello. Porque si me decís tú. Entonces decido yo. Y pararé en el 30. Ni siquiera llegaremos a 33. ¿Entienden? No es que me canse ni nada. Simplemente que... No sé. Ya... Creo que he hecho todo lo que se puede hacer en esta... En esta facción, ¿no? Lo básico por lo menos. Se ha activado todos los ritos alguna vez. Por lo menos una vez. Aunque este no lo ha activado ahora que lo pienso. Supongo que lo haremos antes de finalizar la serie. El problema es que lo veo un poco inservible. Porque el ejercicio... O sea, esta habilidad está bien, ¿no? Te permite invocar una unidad en medio de la batalla ahí. O sea, esto es una habilidad para mí. Para todos los ejércitos. De invocar unos gélidos locos de estos. Gélidos salvajes. Sin saurios, ni elizones, ni ningún tipo montado encima. Aunque no he visto ninguna unidad de esas. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Y invocar al ejército ese. Como es un ejército de mayormente. De steodones y bastidones y cosas así. Ya que lo invocaría mayormente con el rito. Para entonces desguazar al army. Y hacer como que... O sea, enviar esos monstruos grandes que aparecen con ese army. Y dividirlo entre otros armies, ¿no? Simplemente esa sería la utilidad que yo le veo. A menos que me viniesen a atacar aquí. Eso serían los altos de force, ¿no? Me vinieran y me declaran la R. Entonces yo sacaría el army para defenderla en mi capital príncipe. Pero la verdad es que no nos ha hecho falta hasta ahora. Como también hay que pagar el mantenimiento de esas unidades. La verdad es que en mi opinión no es de mucho uso para mí. Pero bueno, mis niños. Ustedes déjenmelo en los comentarios. Díganme si quieren seguir viendo. Si no, no me lo... Díganme simplemente no. Me gustaría que empezara con otra facción. A ver qué más les puedo decir o sí. Sí, sigan dejándome la... Hace unos días probé e intenté activar la selección de encuestas de YouTube. Para que ustedes me dejen en... O sea, yo antes hasta ahora siempre estaba haciendo la lista de cuál sería la próxima facción con la cual jugarse. O sea, se lo estaba dejando a ustedes. Simplemente ustedes me decían en un comentario. No, quiero que juegues con Norgale. Juego que juegues con la otra. Y cuando me tocara jugar con una del orden o la del caos o la de... Que no pertenece a ninguno de los dos bandos. Jugar con una de esas, ¿no? Pero simplemente ha sido una cosa que no me... Que no me deja. O sea, intenté crear una encuesta automática para que ustedes simplemente en vez de decirme... O sea, dejándmelo en los comentarios. Les sea más fácil. Simplemente van y le dan y ya está. Y así yo también me podría ahorrar la lista. Porque esta semana he pasado la lista a limpio como tres veces. Sí, porque me han caído un montón de votos. Entre series viejas... O sea, entre los capítulos de series viejas que tengo. Más esta nueva. Más esta actual. Más bien. Digo, que nueva no tiene sentido. Me han caído un montón de votos. Y entonces tengo que pasar la lista mucho a nuevo. Y entonces puede que yo también me equivoque. Y apunte uno que otro comentario mal. O apunte uno que otro voto mal. Entonces sería la idea. Con las facciones que aún no he jugado. Hacen simplemente una encuesta en YouTube. Pero YouTube no me lo permitió. Pero no estoy muy seguro. Estuve leyendo. Buscando la información de por qué no te permite activar eso para tu comunidad. Y la cuestión es que o tienes menos muy pocos videos. O tienes muy pocos suscriptores. O sea, todos dicen lo mismo. Tienes que tener una cantidad de suscriptores a partir. Para que entonces YouTube te permita activar la encuesta. O sea, que para votaciones. Seguiremos tomando votaciones así. Hasta que YouTube me permita activar votaciones de encuesta. O sea, lo que planeo hacer es simplemente una encuesta. Les voy a poner... Estaba pensando en cómo hacerlo. Simplemente les voy a poner el escudito de cada facción. El estandarte de cada facción. Ustedes simplemente van y le dan. Y como solo los permite votar una vez. No podréis darle a más de una facción de una vez. Así que escojan sabiamente wisely. Para saber yo cuál sería la próxima facción. Yo siempre intento seguir un orden de jugar con... O sea, ir mixiándolas. Jugar con una del orden. Una del caos. Y una de las que no pertenecen a ninguno de los dos. Para ir mixiando las facciones. A gusto. ¿No? Y tener tramas totalmente. Y participar en el lore totalmente diferente. Pero eso son cosas que bueno. Pero bueno mis niños. Hoy estamos en el capítulo número 29. Dejo de aturdirlos. Y vámonos a como dejamos las cosas ayer. A ver. A Kylog lo retiramos. Eso fue un fallo mío ayer. Si no debía haberlo retirado. Porque el problema es que me dije. Me iba a hacer que reponga el army. Pero creo que Kroggar está mejor parado. O sea. Kylog tiene uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco unidades. Con menos de la mitad de la vida. O la mitad de la vida. Y Kroggar tiene dos nada más. Y también podemos ocuparnos de las arañitas. Con más facilidad. Si tenemos más trologones. Kylog no tiene tantos trologones. Aunque tiene terrosaurios. Que eso también son buenos para ocuparse de eso. Sí. Bueno. Entonces. Lleguemos a cabo esta batalla. La cuestión es. O sea. Yo estaba pensando ayer. En una cosa. Ustedes visten. Para aquellos que tienen experiencia en el juego. Y no lo sepan. Y para aquellos que no lo sepan. Me voy a explicarlo. Cuando tú atacas un army. Y hay otro apoyándolo. O sea. En este caso. Supongo que este army será apoyado. Militarmente en la batalla. Por este si yo ataco aquí. ¿Verdad que sí? Imagino que sí. Y entonces. Si yo derroto el primer army. ¿Qué pasa con el segundo? O sea. Siempre te pregunto. Si tú derrotas el primer army. Antes de que lleguen los refuerzos del segundo. Siempre te dan la opción de esperar los refuerzos. O sea. Esperar los refuerzos del enemigo. O retirarte. O abandonar la batalla. Y entonces. Mi pregunta es. Si yo abandono la batalla. O sea. La batalla contra este segundo army. ¿Tiene bajas? ¿Por qué? O sea. No participo en la batalla. O sea. Participo en la batalla. Pero. O sea. Quería ir a reforzar. Pero no llegó a participar en la batalla. Entonces mi pregunta sigue siendo la misma. Si reciben daños. O no. Al yo. Acabar con el primer army. Antes de que lleguen los refuerzos. Quiero probarlo. Tengo esa curiosidad. Y en teoría vamos a tener bajas altas. ¿Qué preferíamos? Dos, tres de las unidades más dañadas que tenemos. Que obviamente yo no voy a permitir eso. Así que iniciemos el día con battle y sangre. Supongo yo. A ver. Vamos a hacer el mapito así. Para ir. Ir mirando. Típico de todo de cada vez. Ok. Estos refuerzos van a llegar en dos minutos. Doce. Y a este hay que matarlo. Escrogar se ocupará del. El terror de los. De los pieles verdes. Guardemos. Y iniciamos la primera batalla del día. Menche que tenés. Bien. Menche que tenés. A ver. ¿Cómo explico lo que intenté? O sea. ¿Cómo explico mi explicación de hace un momento? Porque. O sea. Soy yo. Hola mis niños. Soy yo el que edita. El que graba ya. Ya por hoy ya tuvo suficiente. Por la explicación esa. Dios. Fue horrible. No entiendo. Ni yo. O sea. Yo que expliqué eso. Ahora que estaba editando. No entendí. Cora. No estaba explicando. Horrible. Pero bueno. A ver. Digamos que. La cosa es. Que hoy. Se me la ingua. Se me la ingua la traba. Eso. Eso. Esa es la explicación a todo. Ahora. El yo que edita. Le voy a explicar un poco mejor lo que pasó aquí. Y qué fue lo que. O sea. Cuál fue mi experimento. Porque no me acabó la batalla. Porque veréis que. Vamos a esperar. La cosa fue. En ese momento. O sea. Con Krogar. Vi el hechizo este de acá. Me dije. Vamos a eliminar a ambos armes. Pero después. Pero después me dije. Quiero probarlo. Esperar. Y finalizar batalla. Que los voy a mostrar ahora. Y entonces. Vi el hechizo este. De mano de los dioses. De Krogar. Y nunca lo he usado. Y dije. Vamos a usarlo. Para hacerle daño a instancia. Y después que Krogar. Terminé matándolo. Entonces. Metí el fuego para allá. Lo maté. Y aquí es donde viene la cosa. La cuestión fue. Mi pregunta. Lo que. Lo que quería preguntar. Era lo siguiente. Ahí yo tuve una discusión. Con mis amigos. Bueno. Solo con uno de ellos. Los demás estaban ahí parados. Sin saber la respuesta correcta. Porque él me dijo. Que él llevó una batalla a cabo así. Con un señor y uno. Y lo que queda de un army. Y un otro army. Apoyando. Viniendo de refuerzos. Y ese segundo army. Estaba en modo de marcha. Y al estar en modo de marcha. Se murió. Después de la batalla. O sea. Ni siquiera participa. No. Él simplemente le dio. O sea. Cuando tú derrotas al primer army. Y todavía viene refuerzo. Te dan esta opción de esperar refuerzos. O finalizar batalla. ¿Y qué pasó? Él simplemente finalizó batalla. Y el otro army se murió. O sea. Ni siquiera participó en la batalla. Y se murieron todos. Porque estaban en actitud de marcha. Y entonces. Ahí. Esa era la discusión de él y yo ayer. Por eso es que quería enseñárselo a ustedes. Y mostrarlo también. Obviamente. No lo pudimos hacer aquí así. Porque el army este. No estaba en actitud de marcha. Pero sí se retiró al final de la batalla. O sea. Cuando yo le di finalizar batalla. Murió el señor. Y el segundo army sobrevivió. Pero se retiró. O sea. Si ese army. O ese estaba en actitud de marcha. O ese estaba. O se hubiese retirado. O se hubiese retirado ya una vez. O hubiese muerto automático. Sin siquiera. Digamos que participar en la batalla. ¿Me entienden a lo que me refiero? Este army está full. Acaba de llegar aquí. Y se va a morir así simplemente. Eso es un error terrible. Que tiene Creativa Assembly. Yo no lo había notado. Mi amigo ayer me lo comentó. Y me lo. O sea. Lo discutimos al respecto. Y yo dije. Eso no tiene sentido ninguno. De que estás hablando. Pero no. Claramente. Cuando veréis ahora. Cuando pase la repetición. O sea. Esta cosa. Veréis que el army se retira. Y eso indica claramente que sí. Eso hubiese sido la segunda vez que ellos se retiran. Hubiesen muerto. O hubiesen estado en actitud de marcha. Que es una de las. O sea. Una de las actitudes de marcha. Que no te. La actitud de marcha simplemente no te permite. Retirarte. O escapar de un ataque de enemigo. Se muere el army también. Si te rindes. ¿Entiendes? Es una cosa que al final. Para mí. Demuestra la teoría. Y esa era mi. Mi discusión con mi amigo ayer. Y era lo que yo estaba preguntando ahora. Si tú le das a finalizar batalla. Y el enemigo está. O sea. Se retiró ahí una vez. O. Está en actitud de marcha. Se muere. El army. Y ya dejó de ser una pregunta. Porque. O sea. Tendremos que comprobar lo mejor. Más a fondo. En el futuro. Me gustaría comprobarlo. Si ellos. Ni siquiera participan en la batalla. Que se mueran. Por estar en actitud de marcha. Por a veces. Retirar una segunda vez. Cuando yo le dé. Finalizar batalla. Sin esperar los refuerzos. O sea. Sin machacarlos. Me parece un poco exagerado. Yo creo que eso es un error. De Creative Assembly. Pero él me dijo a mí. Él me dijo a mí. Que le pasó. El otro army. No había luchado todavía. Lo que estaba en actitud de marcha. Y él no esperó. Que llegue el segundo army. Se quería retirar. Y ambos armies murieron. Por eso. Yo voy a intentar probarlo en el futuro. Esta vez fue una prueba mala. Pero igual fue. Como me salió. La verdad. No lo pensé mucho. El problema es que ni siquiera sabía. Que se podía hacer. Es la cuestión. Tengo que probarlo con más detalle. Pero. En mi opinión. Como se retiraron. Después de la batalla. Aunque yo no los haya. Yo no haya esperado los refuerzos. Desde el segundo army. De los pieles verdes. Es la prueba suficiente. Que yo necesito para decir sí. El army se hubiese muerto. Si ya se hubiesen retirado una vez. O hubiesen estado en actitud de marcha. Pero bueno mis niños. Esa era la cosa. Ese era lo que quería probar. Pero intentaré demostrarlo más adelante. Con más detalle. Sí. Esa sería la cosa. Mate al tipo. Sin queriendo. Y quería probar de todas formas lo de retirarme. Pero no. No lo sufrió un daño. Ok. No porque. Digamos que tuve una discusión con mis amigos. Hace poco y. Me dijo prácticamente que. Si murió el army. Ah no. No murió. Se retiraron. Ok. Ok. A ver. La cuestión ahora de perseguir ese army. Es que hay otro detrás. Chat. Sí. Pero bueno que yo y mis amigos. Tuvimos una discusión. De que cuando. Se retira. O sea. Era una cuestión de probarlo. La cuestión que era el momento incorrecto. O sea. Cuando tú acabas con el primer army. Le das a no esperar refuerzos. Debía haber llevado a cabo la batalla. Lo sé a mis niños. Fue la primera batalla. Prácticamente. Quería probar esto. Y me dijeron que. A veces. Se muere ese army. Y al final. Si se pone a pensar. Él se retiró ahora. Del lugar. En donde estaba. Eso significa para mí que. En sí. Si hubiese estado en actitud de marcha. Hubiese muerto el army. Eso es un error de juego. Puede ser. O sea. Te quería probar el error de juego. Prácticamente con. No esperar el refuerzo. Porque se retiraron. Pero si ya se hubiesen retirado una vez. Ese army hubiese muerto entero. Es interesante. Y sin siquiera participaron a la batalla. Eso hubiese sido triste. ¿No? O sea. Me parece un poco. Me parece un poco tramposa. Tramposa la cosa. Vamos a retroceder. Necesitamos seguir reponiendo un poco. Cometí el error ahí. La verdad es que quería llevar a cabo la batalla. Pero la cuestión es que. Quería también probar mi hipótesis. Y como no. Siempre se puede probar. La discusión con mi amigo fue más bien. De que si. Tú atacas. O sea. Atacas. Digamos. No importa la cantidad. Me atacas a 10 armies. ¿No? Y no esperas a los refuerzos. Si esos refuerzos reciben daño o no. Él dice que sí. Y yo. Me pareció que por lógica no. Y entonces lo probé ahora. Y el army terminó retirándose. O sea. Si ese hubiese sido la segunda retirada de ese army. O sea. Yo hubiese atacado primero ese army. Y después al otro. Y no hubiese esperado los refuerzos. Como hice. Se hubiese muerto en teoría. Estoy casi seguro. Pero eso sería un fallo de juego tremendo. ¿No? O sea. Creative Assembly estaría cagándola ahí fuertemente. En mi opinión. ¿No? Digo yo. Pero bueno. Lo tendré que probar en otro momento. Con más. Con más posibilidades. Porque esta vez lo tiré ahí. Y le hice simplemente lo que te. Sin pensarlo dos veces. Pero bueno. Tú para camarero estás reclutando. Sí. Jorge te viene a casa. Porque hay que defender aquí. Controlar mi random ley. Esto que aparece aquí. Ya sé comprobando. Si ahí escaban ya en ese asentamiento o no. Avanzando por todos lados. Por acá. Ah sí. Y aquí ya está. La verdad es que simplemente voy a entrar con dos armes. Y lo voy a hacer pedazos. Sí. Porque el problema es como no nos reponemos muy bien en esta zona. Dejarme apoyar por dos armes. Sería la cosa. Sí. Así evitamos pérdidas innecesarias. Vamos para allá. Y podríamos haberlo acabado automáticos sin bajas. Sería de risas. Pero seguro que las bajas serían mayores. Que como si yo llevo lo acabo lo acabo también. ¿Verdad? Uy. Tiene lo que no. ¿Tú tienes algún estandarte para repartir? No lo tienes puesto. Ok. Entonces. Supongo que ellos nos van a esperar a que yo me acomode ahí con mis refuerzos. ¿Verdad? Así que ahora sí vamos a ir ahora con las primeras batallas del día. Fue una cosa rarísima. Con Kroger le tiré el hechizo ese de. A distancia. Y mate al señor. Yo no pensé que fuera a matarlo la verdad. Yo estaba pensando tal vez hasta esperar a los refuerzos. Pero bueno. Como tenía la duda también le quise dar. Iniciamos las batallas. Esta es la primera batalla del día. La otra fue. Un experimento mal experimentado ahí. Vamos allá. Como van para allá en carretica. Todo divertido. Mira como el que está subido arriba de la carreta. Como va todo para allá. Todo hintiéndose para allá. Vámonos loquitos de los goblin. Estos me encantan. Míralo, míralo, míralo. Vámonos loco. Se va para allá hintiéndose. Se agarra pues si se cae. Eh, dos sentados ahí. Me encantan los goblin estos. Pero bueno. A ver. ¿Cómo empezamos nosotros la batallita? Como pueden ver. A mí no me gustó tanto la batalla. Porque normalmente. La tradición de nosotros es que. El Hermigo no supere el número. Y no nosotros a ellos. Aunque yo estoy casi seguro. Que no lo superamos el número. Pero. Seguía siendo una cosa. De dos armies contra uno. La verdad. La otra fue que tal vez. No debió haber esperado los refuerzos. O sea. Esperar las tropas de Renactón. Pero me dije. ¿Por qué no? ¿No? Vamos por una vez. ¿Por qué no? ¿No? Ir con total ventaja. De dos armies contra uno. Ya que. Y romper un poco. Con la monotonía. ¿No? Y romper con las tradiciones. Que algunos no estarían de acuerdo con el tema. Y yo la verdad. Me arrepentí después. Sí. Porque. Es que. Es que fue una cosa que los atropellé. ¿Entiendes? Normalmente los atropello. Cuando son treinta. Contra uno de nosotros. O sea. Cuando son dos armies contra uno de nosotros. Imagínense cuando son dos de los nuestros. Contra uno de ellos. Fue una cosa que. Ya que. Los hice pura. Esta batalla. No es que no la disfrutara. Pero fue. Fue muy fácil. Fue simplemente. Fue eso. Fue. Ese fue el problema. Fue tan simple que. Cuando. O sea. Llegó el segundo a mí. Los povos estos. No me atacaron. Vamos a correr esta parte. Formé con ambos a mí. Y le fui para arriba. Y. Y. Menos merendé. Pero fuertemente. Fue una cosa que los convertí en jalea. En dos segundos. F. F. No había nada que discutir. Los números eran tantos que. De por sí. Nosotros ganamos mayormente por calidad. O sea. La batalla mayormente la ganamos. Porque nuestras unidades son de tier 3. Y yo uso cabeza. Y uso estrategia. Y estilo otro. Como las tropas de Renault. Mayormente son unidades grandes. O sea. Crocs y Gore. Y eso. Que mayormente en su unidad. Lo que tienen son que. Ah no. 16 unidades. 16 soldaditos. Nuestro número seguía siendo así de poco. Pero teníamos doble de unidades. ¿Entiendes? Porque seguimos siendo dos armies. Y entonces todo esto. Todo mi ejercito cogió para allá. Y se comió a los niños. Pero bueno. Ya voy a dejar de quedarme al respecto. El pasado no se puede cambiar. O al menos eso se dice. Lo intentaremos un día. Y ataquemos para allá con todo. Fomé a mi army. Y empecé a avanzar lentamente. Dice que mi caballería rodeara. Pero como pueden ver. Mi army estaba un poco. Fue una cosa que era la mitad del mapa. Dice por aquí. Que lo pueden ver mejor. O sea. Los pongo aquí. Este era el mapa. ¿No? De esta línea hasta aquí. Y hasta acá. Y la mitad del mapa. Ocupada por la formación de mi army. Éramos un montón. Y fue una cosa que terminé de formar. Los bobos. Estos me permitieron que ellos formaran. Que vinieran al refuerzo y todo. A mí eso me ha cogido sorpresa. Pero bueno. Y después marchamos para allá con todo. Fue una cosa que dije. Déjame coger las carretas esas de primeritas. Para que mi caballería no tenga tantos problemitas. Y entren ahí todos mis niños. Ahí vienen los piles verdes. Mientras que por el flanco izquierdo también rodea mi caballería. Obviamente teníamos el doble de caballería. Era una cosa sorprendente. Y empezamos a cagar contra las carretas y contra la caballería a distancia. O sea, las arañas goblin esas. Para evitar que estén disparando a distancia. Mis monstruitos empiezan a entrar ahí. Mis trolones también entran un poco. Porque estoy cazando a los ídolos erráticos en nuestros trolones. En nuestras unidades de distancia. Mientras que nuestro caballería por el flanco derecho también entra ahí. Se devora. Los niños fueron. También te viene el daño que le han hecho a las carretas en un momento. Y la caballería bien intenta apoyar. Pero ya viene más. Éramos demasiados. Simplemente eran demasiadas unidades para los pobres bobos. Empezamos a entrar por el flanco izquierdo con nuestros territorios y con nuestra infantería. Bueno, nuestra infantería se quedó un poco atrás. Pero es que es muy lenta. Por el frente sí empiezan a hallar nuestros niños. Nuestros troxigores empiezan a machacar ahí fuertemente a los pieles verdes. Nuestros bastidones ahí entran y los encuerran. Es lo que le digo. Si te metes con el toro, no te asombra igual. No te metas, te de los cuernos. Envía a nuestros señores y héroes directamente a por el señor. Con los ídolos erráticos intentaron impedirlo un poco ahí. Pero ya nuestros troblones estaban a la orden. Metiéndoles fuego a distancia al primer ídolo errático que se encontraron. Es una cosa que no se iban a terminar retirando hasta que esos niños murieron. Ya que tienen habilidades inmoralizables. Rápidamente rodeamos a los enemigos. Y como nuestra superación de calidad era demasiada y nuestra superación de unidades era demasiada. Los machacamos pero muy rápido. Fíjense que las mayores de las unidades ya están corriendo. Y abandonando el campo de batalla. Y como esto es una batalla en una city. No importa cuántos de ellos se retiren. Todos van a morir. Ah sí. Dejé con las unidades atrás. Bueno, las más dañadas así. Porque me dije así. Digamos que. Para que no sufran daños en esta batalla. Y solo repongan al final de la batalla. Y entonces a partir de ahí. Hasta que se encuentren con otro bar. Y me estén reponiendo para allá. Bueno, esa fue mi idea. Y me dije así. Vamos a dejar que los más dañados atrás simplemente es eso. Seguimos presidiendo las unidades enemigas. Seguimos dándole. Mientras que nuestras unidades grandes y nuestros bichos a distancia se ocupaban de los ídolos erráticos. Entonces sacan mis unidades como 50 veces y nuestros croxigores de ahí. Pero no voy a decir la orden de salir de ahí. Se querían quedar ahí. Seguimos disqueándole los tobillos al ídolos erráticos. Eso es sorprendente. Todos son unos desobedientes. Mentira, yo los quiero. No lloréis. Pero bueno. Machacamos al líder con eso. Se le cae el líder a los enemigos. Y después, bueno. Los típicos retirados. Mis tropas. Dejé que mis unidades a distancia y mis unidades grandes se ocuparan simplemente de lo que quedaba de los ídolos erráticos. Ya que ahí no fue mucho más. Vamos a correrle un poco para mostrarles cómo fue la tragedia. Pero la verdad es que no había mucho más. Es lo que les digo. La batalla no me... Estuvo bien la batalla, pero no me gustó porque simplemente era... Demasiada ventaja. Teníamos demasiada ventaja, sí. Ahí muere el primero. Y ahí muere el segundo. O está a punto de morir. Y ahí termina la cosa para nosotros. Vamos a dejarlo ahí simplemente. Bien. Me gustó la batalla, pero... O sea, no. No, la verdad es que no me gustó. No me gustó. Estoy acostumbrado a masacrar a enemigos. Teniendo un mínimo de unidades. Y entonces dos a mis fases simplemente demasiado. O sea, los atropellé totalmente. Fue innecesario. Demasiado para mi gusto. Demasiado fácil. Esa es la pura verdad del asunto. Vamos a acampar. Y sigamos avanzando, sí. Vamos a perseguir al enemigo con fuerza. Sí. Bien. ¿Quién nos queda? ¿Por mover el día de hoy? A ti, sí. Pero tú... El problema es ser que tú... Estar desgastante. Yo no sé... ¿Por qué los excaven? Y me lanzan... ¿Eh? ¡Plaxcaven! Esta tropa ha sido infectada por una plaga. Puede que se propague a los asentamientos o a los ejércitos locales. Las unidades sufren desgaste por la plaga. Y era joven. Sí, es horrible. De verdad que... No sé qué hacer aquí. Porque... O sea, ahora nos vamos a ir desgastando de a poco. Con la plaga. Boa, ese excavenger. Yo sé cómo... ¿Por qué los excavengers me lanzan una plaga a mí? Aquí no hay excavenger. Entenden la idea. No hay ni un army aquí, excavenger. Y no estoy en guerra con ninguno. Y entonces me lanzan la plaga a mí. En vez de la hacerse la camry, que es el que le está dando... Seguramente fueron estos aquí. El clan Skrair, el ojo este. Pero... Sí, sí, sí. O tal vez... Se la lanzaron a Cetra y me la pegaron a mí. Ah, no. La tiene la ciudad. No me había fijado. No. No, el asentamiento me ha quedado infectado por una plaga. Puede que se propague a los asentamientos vecinos y a los ejércitos locales. Pensé que me la habían lanzado, pero no. Posiblemente la tuvimos de por aquí. Entiendo, entiendo. Ok, ok. Pero igual, me molesta. No hagan eso. Yo no estoy peleando con ustedes todavía para que ustedes me estén tirando plagas y cosas. Que supongo que se la tiró a Cetra al final. Y simplemente yo tomar los asentamientos y se me ha quedado la plaga. Es horrible. Pero bueno, me voy a los puntitos de la economía, a mis niños. De la infraestructura a crear y generar más money para poder generar más poder aún. Y más armies y hacerlos papilla a todos. Tú tienes un hechizo de bola de fuego a sacar cano. Y con eso me voy a la diplomacia. A ver qué tal. Empezamos a reclutar un army nuevo. Sí, porque creo que me va a hacer falta más armies. Muchos más armies. Este niño no se va a confederar conmigo nunca. Yo creo que lo estaría va a terminar hasta que él se confederé conmigo. Me puse a reclutar army aquí simplemente porque... A ver, quería reclutar army aquí pero esto está todavía lento. Y todavía falta un montón para que suba. De potencia aquí 6 turnos, 6-7 turnos. Sin contar el crecimiento que todavía tiene que estabilizarse a 4 y a 5. Para entonces poder hacer crecer esto se va a meter un montón. Y lo voy a seguir haciendo crecer para ver si puedo reclutar army. Pero voy a empezar a reclutar army para acá. Y lo voy a mandar a Contra-Norkel para apoyar a Masaundi. Porque me parece que aquí tenemos demasiados armies. Pero estamos eliminando ahora la mano en Sagnestad. Y entonces va a ser una cosa que no nos vamos a encontrar con enemigos fuertes un tiempo. A menos que nos encontremos con la luna rota o la hacha rota. Digo, la hacha rota o la luna torcida. Pero supongo que es una cosa que todavía falta tiempo para eso. Pero bueno, demos el turno. Y veamos a ver qué hacen nuestros enemiguitos hoy. ¿Qué es que pueden hacer algo? Kairos. Uy, si quieres paz, pues ahora no labra. No, ahora es hasta que te mueras. Facción destruida. Pampam. Una menos. El ejército recibe una plaga. Aleluya. Siguen con las plaguitas estas. A ver, ¿dónde fue aquí, no? Aleluya. Y le vuelven a meter la misma plaga. Se me van a morir la misma. Goodness, ¿qué hacemos? Entonces se los retiro de aquí. Sí, no tiene sentido. Le van a ser metiendo plagas y yo desde aquí no. Quiero que se mueran. Acaba, estaba a punto de caerse de la plaga. Y ahora sí puede que se me muera una que otra unidad. Maldita pega. Joroba con las plagas. O construimos un edificio de estos que te quita las plagas. ¿Cómo es que ha funcionado esto? Sí, porque todavía... Posibilidades de que se propague la plaga. Probabilidades de descubrimiento de ciudades. No. Esto no, que te quita las plagas. Posibilidades de propague las plagas. Menos 50 corrupciones. Yo vería que había un edificio que te quita las plagas. Pero bueno, tal vez estoy imaginándome cosas. Bien, vamos a ver. Si te ataco, me como la mitad de mi movimiento en campaña. Pero te hago pedazos. Sí, esa es la cuestión ahora. Te quiero hacer pedazos. Estás un poco en medio y entonces sirve a por Kairos. Sí, porque vaya. Y este army lo voy a hacer retroceder desde aquí. Me lo van a terminar matando si lo dejo ahí. O sea, sigue cogiendo plagas el niño y es horrible. Bien, y ahora viene otro army por allá. Pero lo voy a ignorar. Sí, porque estoy, 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 estoy para este tipo de aquí. Estoy para Kairos. Estoy para Kairos. Enamorado de Kairos estoy ahora, por decirlo así. Goodness. Acaba de nacer. Le quedan tres turnos o dos turnos a la plaga esa. Y ahora me la volvieron a renovar. Es horrible. Le tengo que alejarme de la ciudad hasta un rato. A ver si he sacado la plaga. Ninja el pato, sí. Si yo tengo un turno de taras. Y Kairos ya está. Perfecto. Al fin. Al fin. Un army que vuelve a las andadas. Vamos a hacerte subir por aquí. A ver, deja pensar. Sí, coge para acá. Pero no te metas en territorio de desgaste, niño, aquí. Bien. Entonces contigo tú terminas de rebutar y avanzar. Sí. Entonces. Kairos recuperó army. Ajá. Y tú ahora estás dañadito. Bien. Entonces. Vamos a acampar. Le metemos otra emboscada a esos niños. Sería de risas. Sería de risas cogerlos en otra emboscada. Vamos a ver. Mira eso. Tenemos un 100% de posibilidades de emboscada. Vamos a retroceder hasta aquí. Entonces me estamos reponiendo de a poco. Y le metemos otra emboscada. Por eso mami que venga. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Y estos me están asediando ahí. Se salvan que yo ahora mismo no tengo el tiempo para ir a darles. Horrible. Pero bueno. El tic tac todavía está cruzando el mar. Yo creo que en algún momento va a llegar aquí también. Vamos a seguir quitando el terreno a Norgal. Tiene un army ahí. Tengo que tener cuidado. No voy a hacer que coja por acá. Y perdemos unidades. En serio. Tendré que luchar esto. No jodos. Y mira a quién pierdo. Bastido en loco este que quería perder hace mucho tiempo. Ahora que lo pienso. Lo eliminamos y recutamos. Pero es que recutar en global es doloroso. Sí. Y de todas formas estamos recutando con Tupac Amaro ahí. Y que está rellenando el... O sea. Está ocupando todo el reclutamiento global. Todos los slots. Así que ya me ha tocado para evitar perder al bobo ese. Uy. Horrible. Hoy ha sido un día que no me ha gustado para nada. Por lo menos las batallas de hoy no me gustaron para nada. Primero la de Krokar. Es verdad que cometí ese error. Pero es una cosa que también lo quería probar. Y prácticamente yo conmigo con la batalla de Krokar. El asesinato del señor. Y después finalizar la batalla. Creo que ir a mi enemigo retirándose. Me parece que eso es prueba suficiente para el asunto. Pero hay que probarlo mejor. Sí. Hay que tener pruebas para decir ese tipo de cosas. Y entonces se le suma la última batalla. Que no es que fuera mala. Hubo suficientes enemigos. Y me divertí machacándolos. Pero es que teníamos demasiada ventaja. Y por eso es que no la llegué a disfrutar muy bien. Y una cosa que cada vez que tenía algún tipo de problema. Lo resolvía simplemente con más unidades llegando. ¿Entiendes? Una cosa que no hubo problemas en vez de la batalla. Fue una cosa que simplemente corrimos para allá. Los aplastamos y seguimos. Y entonces ahora esta tercera batalla. Que también simplemente es para salvar dónde está el partido. Es para darle por la cara. ¿Dónde está el bobo? ¿Dónde fue que lo formé? Miren aquí. Para salvar al bobo este. Yo hace rato que lo quería matar. Pero es que lo dejé con un video. Porque me dije. ¿Por qué no? Tenemos 20 unidades. Tendríamos que rutar en global. Pereza me da. Y no quiero. Pero bueno. ¿Cómo habíamos acabado esta batalla innecesaria? En mi opinión. Acabo. Dividí mi a mis cuatro. Saben lo típico. Para acabar más rápido con el mío. Pero esta vez como que hice algo diferente. Dejé solo mi caballería aquí. Mi cielo. De más comunidades. Ahí están sin infantería y monstruitos. Por los otros tres entradas. Pero aquí solo dejé caballería. Entramos directamente a coger puntos. Mientras que. Donde mayormente las fuerzas de Norgal estaban presentes. Mis monstruitos y mis guardias del templo. Hacían puré a sus Norgalets. Los sapos de la plaga fue la unidad que más le apunté así. Porque en mi opinión era la unidad más fuerte que tenían. Y murieron instantáneos. Y es una cosa. Como las unidades de Norgal son unidades demoníacas. Invocadas. A este mundo. Sí. Digamos que a este mundo infiel. A este mundo peligroso. A este mundo sucio y de impurezas. Al perder su liderazgo mueren y se esfuman. O sea. Me hacen caput. Como dirían los alemanes. Y se evaporan. Y entonces. Como que no sirven mucho para aguantar. En mi opinión. O sea. De posibles unidades de Norgal. Está que ya es para aguantar. Alta defensa. Buenas habilidades de retenección. Pero. En estos números no hacen la suficiente resistencia. Como para que a mí ya no los termine atropellando. Entonces yo me remate con unos hechizos ahí. Y murieron en un instante. Fue una cosa que. De verdad lo digo. Una batalla totalmente innecesaria. Andamos capturando puntos de lo aburrido que estaban mis unidades. Y las dejé por ahí capturando puntos de lo aburrido que estaban. Era eso. Ay. Pero bueno. La batalla terminó enseguida prácticamente. Aniquilamos las 3-4 unidades y media que tenían ellos por aquí y por allá. Unos puestadores de la plaga y marchando en línea recta. Obviamente. Mis unidades las cogieron por el flanco y por delante y por todos lados. Y les hicieron 30 hijos. Pustulentos. Una cosa muy sencilla. El projeo de. El héroe ya se perivio lento. Mazamundi también dando por aquí y por allá. Y se empiezan a evaporarse los niños. Y termina la batalla. Incluso cogimos el punto de liderazgo. El punto principal aquí. Antes de que la batalla siquiera terminara. O sea que siquiera eliminamos la moneda de enemigos. Así de fuerte lo superamos. Una cosa innecesaria la batalla. Pero bueno. Se las pongo que seguro que a ustedes les gusta disfrutar esta matazón de aquí. Esto parece una piñata. Como decir. Una piñata de niños esa que tú rompes los caramelos y todo el mundo se tira ahí a la malotera. Así mismo. Pero bueno mi gente. Esa fue la batalla. Así ganamos algo. Batalla totalmente innecesaria. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sanquear? Sí, estábamos acercándonos a la ciudad. Así que seguro que puedo ocuparlo. Sí. Exactamente. 10.000 para mí. Bien recibido sea. Bien. Después de Mazamundi. A ver. Corjete mi niño. Sigue corriendo para acá. Sí. Ese niño se cree que lo estoy ignorando. Pero no sabe lo que viene a por él. Bien. Vamos a intentar ver si hay estos territorios de... Caballero no. Sí, sí lo es. Era todo lo que quería saber. La verdad. Hacer el movimiento. Vamos a entrar en guerra con ellos todavía. Y vamos. Venga, si nosotros estamos en estos territorios y nos metemos en modo emboscado en estos territorios. La verdad es que no puedo estar cambiando tanto dentro de los planos. Tengo prenaización de movimiento en campaña. Tengo que tener cuidado. No pasa que me quede ahí sin movimiento en campaña. Vamos a seguir avanzando. No veo dónde están los niños. Retrocedieron bastante. Los asusté. Puede ser. Tres army subiendo. Imaginé que iba a pasar algo así. Sí, que... O sea... Sí, sí, sí. No estamos subiendo más en modo de acampar. Así que vamos a marchar para allá directo. Bien, con habacha. Llegamos a la city. Porque eso sería bueno. Hola, tiene cuatro ídolos erráticos ahí el niño. Ese era el army que yo estaba teniendo cuidado. Pero tenemos cuatro trolones. Así que estamos listos para ello. Esto es un asentamiento menor. Entonces, vamos a ir a darle. ¿Le podemos dar este turno? Hay que esperar a que viene. Me gustaría darle en este. De ser posible. Pero estoy seguro si podemos desembarcar ahí. O sea, lo suficientemente cerca como para atacar. Ah, sí. Sí podemos. Perfecto. A ver, ¿cómo va a ser el campo de batalla? Sí, al fin. Digamos que la primera batalla válida hoy. Bueno, la otra no. Digamos que la primera no estuvo más. Bueno, la primera fue una cagada con Krogar. La segunda estuvo bien. Pero como teníamos tantas tropas. O sea, estábamos superando el mismo número. La verdad que no me divertí tanto. Y ahora es cuando toco nada. Una divertida. Esta última con Norgle tampoco la cuento, vaya. La para acá está corta alguna de las dos batallas. Quién sabe. O sea, la de Krogar y la de Norgle. Y no las pongo porque te queda un poco ridículo. Pero bueno. Guardemos. Y... Acudamos al llamado del deber. Esto, por lo menos... O sea, esta cuarta batalla del día de hoy, por lo menos sí me gustó muchísimo. Sí la disfruté. Esto sí fue una batalla que valió la paita. Tuve dificultades para lograr, para vencerlos. En medio no superaba el número. O sea, estaban todas las cualidades que son las que... Digamos que tradicionalmente a mí me gustan. Y que nos llevan a una buena batalla. Ay. Pero bueno. ¿Cómo iniciamos? Es la única buena batalla en mi opinión del día de hoy. O sea, acercamos a nuestros trolones para ver si podríamos provocar al enemigo. Pero, o sea, estaba intentando darle... O sea, lanzamos nuestros coalts por sus unidades. Ahí están sus catapultas y eso para que no dispararan mucho. Lograr con ellos que se retiraran y abandonaran las máquinas de guerra. O sea, las catapultas en sí. Y dejaron de disparar a distancia y se fueran a la melee. Ahí. Era la idea. Que nuestros coalts entraran rapidito ahí y los hicieron a retirarse y abandonaran ahí sus máquinas de guerra. Avanzamos por el frente con nuestros hueltas del templo y nuestros carnitos y nuestros señores y héroes. Mientras que nuestra caballería, ustedes saben, toma posición en los flancos. Avanzamos totalmente con nuestros trolones por el centro. Intentando como que disparara a distancia al enemigo un poco mientras que ellos venían a por ellos. Sí. Empecé a tirarle un poco los ídolos erráticos y el enemigo vino directamente a por nuestros trolones. Nuestros trolones los machacaron ahí. Le dieron una buena y le di la orden de retirada. Fíjense que el enemigo, el centro, lo deja totalmente abierto con eso. Y persiguen a nuestros trolones. Llevamos a los trolones de vuelta y todas esas unidades ahora aquí chocan y terminan muy rodeadas por nuestro army, por nuestros carnitos y por nuestros guardias del templo en el mismo centro. Miren que los ídolos erráticos ya venían a dar apoyo y ahora se van a ir a dar apoyo a los coals. Muy... Come mandarinas, por decirlo así. Empezamos a destruir las catapultas. Impedimos que los niños sigan disparando, aunque de vez en cuando se les va un tiro. Y empezamos a chocar por el centro con el enemigo. Empezamos a tirar nuestra magia. De las sombras. Sí, por lo que veo, sí. Era de las sombras. Nuestra caballería empieza a caer por los flancos izquierdos. Sí, el problema es que los acerqué y hice que mi carne no entrara ahí y quería ver qué hacía la caballería. Estaba esperando la reacción. O sea, es una cosa que... He aprendido lo siguiente con los pieles verdes. Cuando tú atacas... O sea... ¿Cómo lo pongo? Cuando tú atacas con tu caballería primero, ellos evitan... Digamos que a menos que tu carga sea muy fuerte y tus unidades de infantería y eso no puedan. O ellos sepan que no pueden. Porque no tienen unidades que puedan detener esa caballería en ese momento. Lanzan su caballería para el centro. Pero si no, intentan siempre rodear con esa caballería a tu caballería que ya entró en la formación enemiga, ¿no? En sus propias tropas. Para rodearlos totalmente, ¿me entienden? Y por eso la caballería mayormente termina muy dañada. Esa es mi opinión al respecto. Entonces, esta vez simplemente esperé a que las unidades de infantería llegasen al punto centro para que apoyasen a la caballería, ¿me entienden? Y entonces el enemigo estuvo obligado a luchar de frente. Es verdad, venga, aquí como cargaron fuertemente contra nuestra caballería, contra nuestro guardia del templo. Pero se levantan los niños y le dan una buena. Al fin, los guardia del templo estos los hicieron, los liaron. Miren ahora como la cosa ha cambiado. La vida fuertemente va alcanzándole. O sea, le bajaron un montón de vida a nuestro guardia del templo, pero ahora la vida está igualándose. Rapidito. Esta caballería se cogió a los carros goblin y los hizo pedazos. Muere el señor del armi enemigo. Sí, el problema es que lo cogimos ahí muy desprevenido. Me dejé que el señor Slank se ocupara de él a la melee. Fue rarísimo que yo dejara que él se ocupara la melee del atento, pero bueno. Lo mismo hicimos por el flanco derecho. Esperé que la caballería enemiga viniera por nosotros. Os digo, que nuestro guardia del templo nos alcanzaran para que entonces la caballería entrara ahí. Y al final terminó mucho mejor porque fíjense que alguna de mis caberías hasta cogieron al enemigo por detrás. Haciendo que sus unidades se retiraron totalmente de la batalla. Además, te digo lo erratico, no lo típico. Pero bueno, al desmoronarse su defensa, empezamos a perforar sus unidades a distancia sin permitirles disparar. Y miren cómo están los alqueros esos, en el medio de la batalla de ahí, disparando, luchando a la melee en vez de disparar a distancia. Pobretillos. Pero bueno, empezamos a destruir totalmente el flanco izquierdo y el flanco derecho del enemigo. Así que empezamos a venir al centro, a darle sus unidades a distancia y empezar a entretener un poco los híbridos erráticos. Mientras que el primer híbrido errático, miren cómo ya está, medio muerto. Lo único malo que es, a nuestros colones se les está acabando la munición, como tiende a pasar tiempo. Así que al final, para lo que dara esos últimos tres, uno, dos, tres y cuatro eran, ¿no? Seis, cuatro, seis. Iba a tener que usar a mis bichos grandes. Eh, bueno. No pasa nada. Seguimos persiguiendo al enemigo, evitando a los ídolos erráticos todo lo que pudiera. Retirando nuestras unidades más dañadas. Qué raro. Ah, no, esta cabería estaba persiguiendo las carretas y murieron ahora mismo, ¿eh? Sí. Y retirando nuestras unidades más dañadas, como nuestro carnito aquí presente, nuestro cobalt. Está empezando el híbrido errático, se lo está lijando demasiado fuerte. Mientras que el resto de nuestros mami persigue a las unidades de enemigas que se retiran y prácticamente ahí quedó la batalla, mi niño. Y hicimos treinta hijos. Una violada bien fuerte por el trasero. Fue sorprendente. Y bueno, ya lo que queda es lo típico, ¿no? Acabar con los híbridos erráticos. Fue una cosa que seguimos persiguiendo un poco al armi enemigo, persiguimos dándole, empezamos a traer nuestras unidades a distancia y nuestros... señores y unidades grandes y retiramos al resto simplemente del área. Con las unidades al retirarse se metieron en medio de la cosa, pero no pasa nada. Hicimos foco a los que más o menos ya tenían. Estos trabajaron luchando la melee también ahí. Y después acabamos con el último. Y así fue la batalla, mi gente. Más nada que eso. Concentraron totalmente los híbridos erráticos eso porque no se tienden a retirar los niños. Primero sé, porque el problema es que... Yo no entiendo por qué las unidades... ¿Por qué siempre tiende a pasar eso? O sea, tú tienes un montón de unidades grandes y las unidades no los rodean. Todas quieren venir por el mismo lado. Es sorprendente. Entonces le di como que la orden de que marcharan y formaran aquí atrás. Y entonces los hice atacar de nuevo. Y entonces es que empezaron a atacar por diferentes... Por todos los flancos, ¿entendés? Pero si los dejaba ahí atacaban todos los bobos por el mismo lado. Es sorprendente. Pero bueno, así fue esta batalla. Fue la mejor del día en mi opinión. La única útil y las demás no me gustaron tanto. Pero bueno, esa es mi opinión. Si quieren, déjenme en los comentarios lo que piensan al respecto. Bonita la batalla. Muy bonita. Me ha gustado. Vamos a tomar y ocupar. Y reponer de paso nuestro army. Con eso se le fue otro army a la mano ensangrentada. Y la cosa parece que pinta mal. Pinta mal para ellos. Estamos avanzando ahora todo tren. A ver si voy a decir en modo... Yo me desgasto o algo por estas tierras. No, eh. Entonces vamos a dejar de estar en modo acampar. Que de todas formas nos reponemos más rápido. Simplemente porque yo repongo un poco más... Coge para acá. Y lo mismo contigo, René. Entonces la verdad es que no tiene sentido. Simplemente es eso. Que no tiene mucho sense. Y que avancen los 4 o 5 army que tengo el mismo tiempo para arriba. Y era lo que les dije. Al final lo que iba a pasar aquí es que estos amigos estaban en reposo. Reponiendo hasta que pudieran atacar de nuevo. Y en ese tiempo iban ahí llegando más. Y ahora estamos en modo ola para arriba. Pobrecillos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos queda por mover? Sí, pero quiero que repongas un poco más antes de volver a mandarte por el frente. Seguidiendo a mí por ahí. Uy, si no se acabó el tiempo, no puede ser. A ver. Oh, sí. Ya está. Me puse a cacarías demasiado en batallas bobas. Y probo a experimentar cosas. Pero bueno, mañana seguro van a caer en esta emboscada. 100% de posibilidades que van a caer redondo. A menos que tengan un héroe que descubra la emboscada cerca de aquí. Un héroe que descubra la emboscada. Pero no me parece que... Solo tienen armies. Están igual que yo. Solo andan con armies. No andan con exploradores ni nada por el estilo. Les volvimos a dar a avanzar un poco en territorio de honor. Le estamos dando bien duro la mano. Están en retroceso total. Tienen tres armies ahí junto en un solo lugar. A ver. Tienen alguno con unidades peligrosas. Pero los demás no están tan bien. Los demás son sobras de armies que yo he dejado escapar. Pero bueno, mis niños. Lamentablemente por eso me acabó el tiempo. Sí. Ya me han llamado para comer y todo. Así que de todas formas iba a parar a grabar. Pero bueno, recuerden. Hoy estamos en el capítulo 999. Y me gustaría ir sabiendo qué les gustaría ver a continuación. Déjenme ahí sus opiniones. Si quieren que juegue con otra facción. Con qué facción les gustaría. Si yo me lo voy apuntando. Dado que no puedo hacer una encuesta con YouTube. Porque me faltan o la cantidad de vídeos. O la cantidad de suscriptores. O yo no sé exactamente lo que me falta. Porque todo el mundo dice una cosa diferente. Te peta la cabeza con esas cosas. Cuando la gente no sabe. Y empieza a hablar lo que no sabe. Intento mayormente callarme las cosas. Cuando no sé nada. Intento parecer sabio. Pero no digo nada al respecto. Sí, sí. Y no me pongo a decir tantas tonterías por ahí. Pero la verdad es que me parece que nadie lo sabe exactamente. Estoy seguro que si hubiese buscado información más determinada en YouTube. Seguro que hubiese encontrado. Pero en sí no me dejan hacer. El resumen es ese. Que no me dejan hacer la encuesta por suscriptores. Cantidad de vídeos. O cantidad de likes. O comentario. Yo qué sé. Por qué es. Y no me dejan hacer la encuesta de momento. Lo más probable a mí me parece. Que me parece que va a ser por los suscriptores. Pero bueno. En sí sería eso. A ver qué más les puedo decir. Le dimos hoy la mano en Sancta. Avanzamos en territorio de Noggle. No me la doy idea de tiempo para más. Es el problema. Quería darle un poco más a esta gente. Pero entre las batallas y la podería. O sea, fueron batallas bobas. Pero estuve cargando tanto entre ellas. Y eso que se me fue el tiempo hoy volando. Pero bueno, mis niños. Este ha sido el capítulo número 29. Más nada que decirles. Simplemente déjenme ahí en los comentarios sus opiniones. Pueden decirme también si quieren jugar a otro juego. No tienen que necesariamente... O sea, yo podría seguir esta serie por 500 años. No me molestaría. Abandonarla hoy mismo si quisiera. Es más cuestión... No es lo que yo quiero. Sino que les gustaría a ustedes. Para yo acoplarme a ello. Es verdad que yo siempre hago lo que me gusta. Si no, no podría hacer esto. O sea, si no me gustara hacer esto. Pero... Digamos que... Acoplo a mis gustos a sus opiniones. Así es como lo veo. Entonces necesito saberlas. Que me las digan ahí en los comentarios. Que me dejen ahí clarito. Mejor. Quiero que hagas esto o aquello. Y yo me lo pensaré. Bueno, hasta dejadme comentarios de otros juegos. Yo he jugado un montón de juegos. Yo he subido un montón de juegos diferentes. Con el Warhammer me encontré hace unos meses. Y empecé a jugarlo por eso. Y me ha gustado. Me ha gustado. Pero bueno, niño. Capítulo 99. Este ha sido el final de todo por hoy. Más nada que decirles. Nos vemos mañanita. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. Hasta mañana. Hasta mañana.